Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y estamos platicando con Jorge Tabio Navarro Jonás, con José Ángel Gutiérrez, Raúl Torres y Carlos Martínez Macías acerca del aumento del transporte público. Y antes de la pausa dejábamos abierta la pregunta de un tuitero, particularmente les voy a decir Saúl Mendoza que decía que esto le beneficia al PRI, que es una cachetada al PAN. ¿A quién beneficia políticamente este aumento al transporte? ¿Beneficios al PRI? Me parece que es un enorme reto que tendrán que asumir las autoridades entrantes, porque finalmente, y bien creo que no hay adjetivos más claros que los que citó Carlos, esto es una burla que están sufriendo todos los usuarios del transporte público y por extensión todos los que no lo usan o lo usan muy ocasionalmente. Pero un argumento que se dio en esta comisión de tarifas, según se ha señalado, es que los insumos, ¿no? Vuelvo al asunto de los insumos, se han elevado para los transportistas, por eso se justifica el incremento. Pero parece que este asunto de los insumos, pareciera que los camioneros vienen de Saturno, no sé de dónde, y solamente a ellos les impactan los insumos. O sea, ni a ti Ricardo, ni a Jonán, ni a José Ángel, ni a Raúl, ni a mí, nos afecta la vida y el costo de la vida, no más a los camioneros. Es decir, la gente que tiene que tomar camión, no les afecta que el jitomate suba, no les afecta que la leche suba de precio, que el huevo se vaya por las nubes. El problema está en que el irresponsable de Higareda, porque creo que es la palabra más sencilla que podemos externar hacia él, ya cayó en la desfachatez de que cada que se le cuestiona respecto al usuario y la necesidad de que este servicio prevalezca y demás, él dice, quien no tenga para pagarlo, pues que no use el camión, esto ya es descarado, esto ya es descarado y no se vale. Y me parece que es un reto a la sociedad y por tanto a las autoridades. Nada más al punto de si beneficia al PRI o no, la única forma como podría beneficiarle eventualmente a la próxima administración de extracción PRIista sería que se hubieran puesto abusados y en esta ocasión, aunque sea por debajo de la mesa, hayan negociado con los señores que no se van a oponer cuando les pongan la línea 3 del tren ligero, que iría de Tezistán a Tlaquepaque, pasando por las avenidas en las que tienen mayor ingreso los señores de la alianza de camioneros y el transporte público en general, Ávila Camacho, alcalde, revolución, solamente de esta manera, pero insisto, creo que estoy deseando demasiado, que se hayan avivado para negociar con él. Las negociaciones generalmente son de muy corto alcance. De hecho, por esos días estuvo mencionando que en realidad esto era una especie de cuota que había pactado el gobierno, de hecho lo dijo Enrique Alfaro hace un rato, que lo había pactado el gobierno actual para hacerle el trabajo sucio al gobierno entrante, que era un pacto entre Aristóteles y Emilio para que Aristóteles entrara con las manos limpias, digamos. Y por su parte, Aristóteles ha dicho esta tarde que en realidad era un acuerdo que le tocaba tomar al actual gobierno, porque es un asunto que se tenía que resolver ya. En ese sentido, ¿cómo ven ustedes? A ver, yo creo que ciertamente puede haber un montón de lecturas y cada quien tendrá sus motivos y sus razones para darle determinadas lecturas a esto, ¿no? El caso de Alfaro, tiene que posicionar también ciertos temas y quiere permanecer vigente desde una posición que ya no tendrá desde el gobierno, desde ningún gobierno. Pero ciertamente yo creo que el tema de lo que tendría que hacer y que debe comenzar a posicionar el gobierno entrante, hablando del gobierno del Estado, debe ser mucho más claro, debe empezar a decir cuáles van a ser las reglas y diciéndolas de verdad llegar y aplicarlas. O sea, perdón la expresión, porque tengan pantalones para hacer lo que no se ha hecho. Porque yo quiero ver que al primero, que entre ellos el señor Higarera, que le quiten sus concesiones o las de su familia, que hoy sale una nota donde todas las concesiones que tiene él y su familia, que le quiten una de esas. Quiero ver si se van a arriesgar otros a seguir incumpliendo lo que decía Jonás, que viene desde hace muchísimo tiempo y que no nada más tiene que ver con el aumentar la tarifa o con dar un mejor servicio en los términos que todos quisiéramos cuando te subes a un camión, sino que tiene que ver también con otras cosas. A ver, yo no oía al señor Higarera nunca en su justificación de ese estudio que dice que es de 8.50, ¿cuánto le va a aumentar el sueldo o la comisión a los choferes? Que además son parte fundamental. O las condiciones laborales, o las prestaciones. Hay, no hay, o sea, también eso yo creo que es algo que no se ha visto. Oye, y respecto a este tema de la negociación o este supuesto pacto que hubiera entre el gobierno, digamos, saliente y el entrante, también hay que matizar algo, ¿eh? Si hay una negociación, ¿es a cambio de qué? Es decir, si la lógica fuera de que para no desgastar al gobierno que entra hay que autorizar el incremento a las tarifas del transporte, bueno, pues con esa misma lógica esperaríamos un incremento a las tarifas del agua, ¿no? Hay una comisión. O también estaríamos esperando que se resuelva el asunto del zapotillo. U otros temas que están pendientes como el segundo acueducto Chapal, etcétera, etcétera. Digo, yo no digo que esto no puede ocurrir. Lo grave es a cambio de qué. O sea, ¿qué están negociando? Política, Carlos, hombre. No, 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 precisamente se caracteriza el gobernador de ser un hombre con una sensibilidad política que hay que elogiar. Hay que dejar la caja limpiecita para que la encuentren padre cuando llegue, ¿no? El tema del agua creo que también es a lo que viene, o sea, está ahí, es el siguiente. Pero que además ahí hay algo, todos, todos, todos lo dijeron en campaña, se tiene que revisar el tema y las tarifas del agua. En campaña se insistió mucho en un punto, los cambios, las reformas estructurales, aquellos a los que le tienen miedo los políticos por el costo que les representa, tienen que llevarse a cabo en el interreñum o interregnum, ¿no? Los están haciendo. A ver, otra vez en español. Sí, exacto. En interregnum, en latín, terrenum. En intermedio. O sea, de aquí a aquí. Sí. Lo lamentable es que los señores políticos entienden que nada más es en este tipo de cosas y no en las trascendentales para nuestra sociedad. En las que tienen que entrarle en estos momentos, ¿no? En este, digamos, limbo en el que nos encontramos en tiempos políticos, vaya. Entonces, lo están haciendo nada más para aumentar la tarifa al transporte público, para crear la Comisión Tarifaria del Agua, que esa igual y qué bueno, porque ya hacía falta. Pero, ¿qué más? Algo que sí le sirva al ciudadano, ¿no? Nada más, no nada más que le pegue y que le quite más dinero. Ahora, volviendo al asunto que tocaba, Carlos, hace un momento, que es la facultad que todavía tiene el gobernador de publicar o no publicar lo que hoy se aprobó en la Comisión de Tarifas. Ahí, ¿ven alguna posibilidad, aunque sea remota, de que no la publique y de que, como dijo el lunes, no se afecte la economía de los ciudadanos y que, como dijo el lunes, lo que impere sean los criterios técnicos y no los políticos? ¿O verdaderamente la ven completamente difícil? Y esto se publicará en los próximos días. ¿Quién sabe? Es un ser tan impredecible que no lo sabe. Pero bueno, la prueba, Raúl, de lo que puede pasar la vivimos el lunes pasado. El lunes pasado, un segmento de los transportistas determina que los camioneros hagan paro y media ciudad se paraliza. Yo creo que a eso sí le tiene mucho temor a Emilio González Márquez y para mí es un argumento muy fuerte para pensar que no va a incurrir en eso. Sí la va a publicar, porque además el tema es políticamente muy sensible. O la otra es que haga lo que ha hecho siempre, va a otra vez un subsidio. Ya lo hubiesen decidido, ¿no? Porque lo que está autorizado en este momento es un alza en la tarifa del transporte público. A mí me parece que todo puede esperarse. El gobernador, todo puede esperarse, es, digo, con todo respeto, ha mostrado esas dotes de la chimoltrufia. Y como dice una cosa, dice otra. En este caso, todo puede suceder. Bueno, no podemos eliminar totalmente la posibilidad porque finalmente no está publicado aún. Hasta que se publique lo podremos ya considerar. Pero además esta mascarada de que ya no está el presidiendo de la comisión cuando es su secretario de Vialidad, evidentemente no puede desdecir a su brazo derecho en el tema. Bueno, lo desdijo. Cuando recién empezó todo el asunto, que Diego Monrath decía, sí, se necesita. A ver, a ver, si no ha sesionado ni siquiera la comisión. Bueno, y básicamente dijo, a mí no me ha llegado la notificación por escrito. Bueno, eso es un... Ahora, retomando lo de lunes, efectivamente puede ser que el lunes preparara el caminito para que se publique a final de cuentas. Porque el lunes dijo que iba a ser lo que la comisión de tarifas determinara. Vamos a una pausa. Antes de la pausa vamos a leer algunos tuits rápidamente. Rafael Vitacurar dice, una muestra de cómo los arreglos que se hacen en las cúpulas no toman en cuenta la ciudadanía, que tampoco puede hacer mucho. Comenta acerca de este aumento del transporte, perdón. Dice, y ahora dicen qué calidad del servicio bajará porque solo sube un peso. ¿Había calidad? Pregunta Héctor Gómez. Araceli Díaz dice, en Cuernavaca quieren hacer la burla de subir de 5.59. Y el transporte y los choferes están para llorar. Pues aquí estamos muy parecidos. Víctor Mercado comenta, pago 6 pasajes diarios de transporte, serán 42 pesos. El salario mínimo es de 60 pesos. No es justo. Lo comentaremos, el impacto que tendrá en lo económico este aumento a la tarifa del transporte público. Después de la pausa, aquí en Ángulos, no se vayan. ¡Preguntamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!